¿Cómo se documenta la historia de la muerte de un personaje de la historia de Nicaragua como Anastasio Somoza de Baile, que fue ajusticiado hace 34 años? Veamos el reporte. ¿Cómo se documenta la historia de Nicaragua? El diario La Prensa publicó una edición extra por la magnitud de la noticia. El periódico reportaba 25 impactos de bala en el cadáver y atribuía la autoría del crimen a un comando nicaragüense. Luego se sabría que se trató de una acción del grupo guerrillero argentino denominado Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por Enrique Aroldo Gorriarán Merlo. Sin obviar que Gorriarán Merlo tenía ya vínculos cercanos a la dirección nacional del Frente Sandinista. Mientras tanto, en Nicaragua, el gobernante Frente Sandinista celebraba el hecho. Así lo documenta la edición de la prensa del día siguiente y los libros como la saga de los Somoza de Agustín Torres Lazo. En el diario se leía las declaraciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Somoza pagó sus crímenes. En 1993, en el libro Somoza, Expediente Cerrado, La Historia de un Ajusticiamiento, de Claribel Alegría y Darwin Flackel, los miembros del comando ofrecen su versión, en la que incluso reflexionan sobre ese acto. Cuando supimos de la celebración en Managua, lloramos. Aunque muramos, ya hay un pueblo feliz. Fue un golpe para toda la contrarrevolución latinoamericana que un tirano haya pagado de esa manera sus crímenes. Las repercusiones de esa muerte no fueron solo para Nicaragua. En Paraguay, el ajusticiamiento fue conocido como el Somozazo, por la ola de represión que el gobierno de Stroessner desató en todo el país. Tras el impacto de un asesinato de esa magnitud, de un tiranicidio, como le bautizaron sus hechores, quedaron también el recuerdo en la escena del crimen de una desconsolada Dinora Samson, la pareja del dictador durante sus últimos años y en el exilio, y el funeral que prepararon en Miami, Florida, Estados Unidos, su esposa, Hope Portocarrero, y sus hijos.